Buenas tardes, mis queridos lectores. Rosmarita a pie para comentarles el libro de la semana del 25 de octubre, Música, Solo Música, de Haruki Murakami. Haruki Murakami nació en Kioto en 1949. Es uno de los pocos autores japoneses que ha dado el gran salto a escritor de prestigio, a escritor de culto, jóvenes. Les voy a explicar la expresión de escritor de culto. Es aquel escritor que sus seguidores lo siguen obra tras obra. Apenas anuncia la publicación de una nueva obra, esos fanáticos, esos lectores están a la espera de que abran las librerías para comprar ese único ejemplar que les hace falta. Ha recibido numerosos premios y nominado varias veces como candidato al Nobel de Literatura. Inexplicablemente, no sabemos, sus seguidores, por qué no le han dado el Nobel. Tusker ha publicado todas sus obras. Entre ellas, escucha la canción del viento, la casa del carmero salvaje, el fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, Tokio Blue, baila, baila, baila. En fin, después de la oscuridad, una de las que más me gustó fue la trilogía 1-1-84. En fin, escribió una sobre el terremoto, un verbrán. Es un escritor que no los dejará indiferentes. Todos sus lectores sabemos que Murakami le apasiona la música moderna, el jazz y la música clásica. Esta pasión lo llevó a resientar en su juventud un club de jazz. Entonces, todas sus obras están impregnadas, esas vivencias musicales. Y en esta ocasión, el famoso escritor japonés más importante, nos da su opinión sobre el arte, sobre la música, que hermana a millones de ciudadanos. A lo largo de dos años, Haruki Murakami y su amigo Seiki Osawa, antiguo director La Orquesta Sinfónica de Boston mantuvieron unas conversaciones sobre conocidas piezas de Blanc, de Glenn Glau, en fin, de muchísimos compositores. Y también comentan las interpretaciones, las curiosidades, y todas están contagiadas de alegría, de entusiasmo, de placer por la música. leyendo estas entrevistas, buscaban los compositores y sus creaciones, algunas conocidas, otras no, pero de inmediato hacía una investigación, escuchaba, escuchaba, había óperas, en fin, había toda clase de música clásica variada. Fue una experiencia fascinante, aprendí mucho sobre música y esta es mi recomendación. La novela más reciente de Haruki Murakami. Y jóvenes, a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Y ahora que han abierto las playas, los centros de diversión, a cuidarse. Recuerda que en tu casa hay ancianos que si los contagias pueden morir. Cuídalos. Un abrazo.